Nací en un sitio equivocado Las melodías paso a paso, los vacíos fui llenando de armonía Los altos hornos me inspiraron, del colegio salí escalado, me enseñaron A ser un perdedor, como peones nos colocaron A levantar cemento armado para reyes Que en el ayer mis abuelos expulsaron En aquella guerra que hoy arrastramos En aquella guerra que hoy arrastramos En aquella guerra que hoy arrastramos Me agarré con fuerza, un clavo ardiendo Gané enemigos por ser honesto Por demostrar dónde os llevo Por descubrir el sendero Que me aleje de la oscuridad De esos ojos que me miran Maldiciendo mi alma en las noches frías Entre extraños Un camino ¡Exacto! Maldiciendo mi vida Maldiciendo mi vida Maldiciendo mi vida ¡Suscríbete! 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 en la mar Camino Camino es mi hermosa es mi hermosa ¡Gracias!